amigos como están miren hermosas las flores estamos camino camino a a conocer a Jocelyn es la primera vez y bueno le llamamos este bonito ramo de flores que nos preparó la hija de otra gran mujer que que desde créanme que desde que me regaló ese ramo de flores todo ha sido felicidad casi no tengo problemas y todo me va bien no es muy lindo muy lindo recibir un ramo de flores y sobre todo de una mujer y si es que alguien puede hacerlo háganlo es lo más lindo y así también las floriculturas que están dedicadas a esto también venden y se promueve todo no hay nada más bonito que dar un detalle el detalle de las flores es genial fenomenal el google maps nos indica que estamos a cuántos minutos a dos minutos bueno estoy yendo aquí con mi equipo dicen que en dos minutos llegamos a la casa de Jocelyn y bueno estamos viendo un poco también el tema de tráfico este lugar queda al centro sur de Quito es el barrio la colmena para quienes conocen se van a dar cuenta de donde yo estoy hablando centro occidente exactamente está a la altura del panecillo no sé si voy a luego cuando nos bajemos ahí miren ahí está el panecillo si ustedes tienen ahí lo tienen el panecillo vamos a hacer una izquierda y ahora mismo estamos subiendo saben que estamos en Quito la capital saben que Quito es un lugar fantástico yo este en mis inicios era imposible imposible estar aquí en Quito una ciudad una ciudad tremendamente grande enorme difícil de que de poder crecer uno de de poder no sé se me hacía muy duro pero ahora lo siento tan cálido y tan 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 posible y esta bonita oportunidad parece que estamos llegando al lugar aquí ya sí o no todavía sí sí sale sí yo no sé me gustaría si chequean en el otro teléfono también la ubicación porque justo era una calle sin salida me dijo sí y estamos en una calle sin salida a ver creo que me están filmando y y y y hemos y hemos traído también nuestra guitarrita a ver si le cantamos la canción o cantamos juntos ¿no? ahí está la guitarra cantamos juntos y y y lloramos juntos ¿no? bueno yo creo que vamos a estacionar nuestro auto y vamos a tener que bajarnos diga bueno vamos a tener que bajarnos sí ¿está bien ahí? nos bajamos un rato con las flores ay siempre en los autos hace hace mucho calor yo no sé por qué pero siempre nos hace muchísimo calor no sé yo no sé si es arriba ¿será arriba? ahí está Jocelyn pregúntele ¿arriba está Jocelyn? no no, no ¿dónde vive Jocelyn? no sé bueno es es la primera vez que venimos acá yo lo que les decía es un barrio tradicional de Quito ahí está la la virgen del panecillo no sé a ver si si me tiene si me tiene las flores voy a voy a intentar mientras yo enfoco el el panecillo pues el Google Maps nos indica que 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 sí sí ahorita no sé yo sin está ahí y aquí está con la con nuestra guitarra sí el ramo de flores estamos listos pero yo no sé vamos viendo a ver si le llamamos no hay no hay el lugar el Google Maps nos dice que es aquí pero yo no sé si le están intentando llamar yo no puedo o no parece que abajo están sí sí abajo abajo es oh miren abajo está oh hay mucha gente parece sí 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 ahí ahí sí sí ¿le están? sí ahí sería miren están está bastante gente está está bastante gente qué bonito ¿cómo hacía estos barrios? ¿cómo hacía estos barrios? ¿qué son los que nadie visita? una botella una botella con mucho gusto ¿qué son los que nadie visita? ¿aquí vive el jefe? ¿sabe? sí, ¿no? no, no, no sé ¿qué pasa? ¿qué se puede? no sé bueno, después después nos tomamos ¿cuándo nos tomamos? vamos, vamos después nos tomamos ya salgo en el envivo pero no es eso de mí ya salió ya salió ya no, dije así ya entonces bien para los mayos ¿por acá entonces? ¿de aquí a la izquierda? ok, nos dicen que hay que caminar de aquí a la izquierda estamos caminando parece que nos están chequeando ¿no? ¿están en las redes? sí ¿a dónde es? ¿aquí a la izquierda? ¿por acá? ¿pueden llevarnos? ¿o es abajo? ¿dónde es? acá abajo dice acá aquí es abajo parece que parece que parece que llegamos qué emocionante muy emocionante ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿ella es? ¿hola? ¿cómo está? ¿dónde? adiós bueno, no sé si perdón es de este lado ¿de acá o no? de acá, de acá a ver bueno, amigos yo quiero 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 agradecer por no sé cuánta cuánta gente está ahora mismo conectada en el Facebook pero créanme que igual me siento muy emocionado yo es la primera vez que la conozco me impactó cuando vi cantar y bueno siempre quise conocerla el video la vi no sé seis años atrás y ahora dije quiero conocerla en persona y lo subí el video de ¿qué día era? ¿ayer o anteayer? anteayer el día de su cumpleaños y yo no sabía que ella justo estaba de cumpleaños yo no podía creer y bueno es para mí como como emocionante y nostálgico a la vez porque tuvo un percance y ella no tiene teléfono se imagínese le robaron y bueno y ahora veo que tiene un pequeño rendimiento y lindo pues así es que la gente que quiera venir a hacerles el gasto acá las papas prefieren de las poquitas fritas ¿no? papas con pollo y bueno ustedes pueden venir a darse una vuelta aparte de eso que este barrio es un barrio tradicional de Quito y es un bonito barrio bueno entonces yo voy a cantarles la canción ojalá pueda cantarla ¿están listos? imagínate que tiene una fiesta no es ti más duro más duro más duro te salgo a buscar te haces de dejar que ya no te siento no sé cómo cambiar tus sentimientos estás por favor que yo te amo yo no sé qué será de mí sin tu amor yo no sé qué será si te vas yo no sé qué será de mí sin tu amor yo no sé qué será si te vas que le digo a mis manos si te quieren tocar que le digo a mis labios si te quieren besar al amanecer te perdí te perdí te perdí no hay paso no sé cómo te perdí te perdí te perdí no sé cuánto que le digo a mis años si te quieren tocar que le digo a mis labios si te quieren besar que le digo al amanecer si te extraño hasta ahora y te quiero ver te perdí te perdí no sé cómo te perdí te perdí te perdí no sé cuánto te perdí